... Hace pocos instantes acaba de finalizar una reunión entre el alcalde Jaime González Ramírez en conjunto con los concejales Patricio Piña y Agustín Cornejo con los vecinos de acá de la localidad de Requegua con el motivo de ver las acciones que se van a tomar con respecto a lo que es la instalación de una residencia sanitaria en el motel Siete Lunas de esta localidad. Pasemos a revisar las declaraciones de los protagonistas de esta reunión. Es un tema complejo, pero claramente las posiciones se van definiendo de la siguiente manera. Ni nosotros ni la gente de Requegua está en contra de los enfermos que padecen este coronavirus. Pero sí hay un factor de riesgo que ellos han mencionado, que la gente que está trabajando con estos cuatro pacientes que están ahí es de acá del sector. Entonces ellos temen que al no cumplir con las medidas de seguridad saquen el virus, ¿no es cierto?, y contagien a más familias acá en Requegua. Requegua tiene más de 400 adultos mayores. O sea, es una zona muy vulnerable. En la petición que yo le hice a la señora intendenta, señora Rebeca Joffre y a las autoridades que la secundan, es el rechazo a la instalación de esta, ¿no es cierto?, residencia sanitaria. Por cuanto creemos, y yo como alcalde creo que represento a muchos alcaldes, el gobierno actual debe ayudar a cada municipio, a cada comuna, para hacer una residencia sanitaria para los habitantes de cada comuna y no trasladar enfermos de una comuna a otra. El concepto de la residencia sanitaria es útil, es necesaria, pero hay que implementarla de buena manera. Por eso es mi petición a las autoridades regionales que se haga en cada comuna. Me dicen que hay un problema de presupuesto, pero yo me pregunto, ¿cómo va a haber un problema de presupuesto? Si el gobierno de Chile destinó, por ejemplo, el espacio riesgo, 26 millones de pesos diario, o sea, la plata de todos los chilenos está para gastar en el barrio alto. ¿Y qué pasa con el resto de la gente? Yo como alcalde le pido que se gaste la plata del Estado de Chile en forma equitativa en todas las comunas, para que tengamos lo necesario para enfrentar esta situación de emergencia. Así que con esto, yo quiero decir que esto que toca a la localidad de Requegua, toca el corazón de Chile, toca a las autoridades de Chile, porque debemos ser equitativos, estratégicos, en cómo nosotros enfrentamos esta situación. No puede haber una política respecto al coronavirus para pobres y otra para ricos. Somos todos iguales en derecho, y sobre todo, la plata del Estado es de todos los chilenos. Aquí se saltaron todos los protocolos, no se le informó primero a la municipalidad, segundo, yo creo que cada comuna tiene su responsabilidad. Yo aquí no estoy, en este caso, contra de la gente que está enferma, por lo contrario, hay que apoyar a todos los enfermos que están hoy día con el COVID-19. Pero también cada municipalidad tiene que hacerse responsable de sus enfermos. No es posible que los manden de otra comuna, esto ya hoy ha sido rechazado para que ustedes sepan, antes la comuna de San Francisco de Ostasar, el alcalde de Medell también lo rechazó ya en su momento. Las cuatro personas que trabajan ahí no tienen la preparación cómo poder atender a esta gente que está enferma. Mi posición es, obviamente, rechazar que este hostal sanitario esté acá instalado en San Vicente, en Requeo, donde hay gente que vive con lindantes a la instalación crónica, con problemas, y que, obviamente, también hemos sabido, porque hemos reporteado también el tema, de que la gente que está trabajando dentro no es gente de salud, es gente que trabaja habitualmente en el local, que sale, hoy día vieron salir a la gente sin mascarilla, también nos preocupa la seguridad de la gente que tiene relación con ellos, obviamente, y por lo cual entendemos que tampoco están dadas las condiciones de este local para albergar a esta gente que viene de otra comuna. Como persona, estoy plenamente al lado de esos enfermos, pero también hago un llamado a todas nuestras comunas de la sexta región, sobre todo, ¿por qué no acogemos nosotros a nuestros enfermos? Y que las autoridades de salud se coordinen con los alcaldes y se coordinen con los consejos municipales para ver dónde estará mejor ubicado. Estamos, pero, totalmente de acuerdo con el tema de que tienen que cumplir, mejor que cumplan una cuarentena en un lugar seguro, higiénico, acompañado por un equipo médico, pero busquemos los mejores lugares, no en medio de una población extensa como es la de Requegua y que puede traer consecuencias porque el pueblo de Requegua está muy molesto y yo comparto en ese sentido su molestia. Nosotros necesitamos el apoyo de la autoridad de San Vicente, así como hoy día vino y nos dio la cara y nos dijo todo lo que nos dijo, lo queremos, y que esté con nosotros, que nos apoyen en este sistema que estamos, porque no vamos a parar, vamos a seguir, vamos a seguir por la salud de nuestro, de todo Requegua. Hay gente que ha dicho que nosotros estamos mal, que no debíamos de hacer esto. No, nosotros no estamos en contra de la gente que está adentro, estamos en contra de que nunca nos preguntaron, ni al señor alcalde, ni a nosotros como gente de Requegua. Por eso estamos aquí y vamos a seguir luchando. La señora Intendenta y el director de salud de la región tienen que tomar nota de que Requegua no va a aceptar este atropello a los derechos que nosotros tenemos. Atropello y hemos tomado la determinación, muchos de nosotros, de apoyar las gestiones completamente que está haciendo el señor alcalde, que sí es la única autoridad que nos está respaldando a nosotros. Así que yo invito a toda mi comunidad, a la comunidad de Requegua, a la comunidad del agua potable, a la cooperativa, a todos los vecinos, a respaldar al alcalde, que es la única autoridad que vemos que está con nosotros y que no va a dejar que nos atropellen nuestros derechos. Como siempre, informarse solamente a través de los canales oficiales, tanto a nivel nacional como regional, y acá en San Vicente con las redes sociales de la municipalidad. Y lo que hemos ya reiterado en muchas ocasiones, quienes puedan hacerlo, por favor, quedarse en sus casas. ¡Gracias! ¡Gracias!